¿Cómo están? Buenos días. Bueno, al igual que todos los años, estamos participando junto a la gente de la municipalidad, en este caso con Municipio en tu Barrio. Vamos a salir a hacer una campaña de concientización. Hace varios años que venimos participando junto con ellos. Así que vamos a tratar de ir por los distintos comercios y a las empresas a dejar algún folletito, alguna información sobre el tema. Bueno, para ellos es muy importante. Hace ya desde el lunes que venimos diciéndoles, explicándoles un poco. Todos los años renovamos un poquito la información para ellos. Ayer ya preparamos un poco las cosas. Bueno, y para ellos siempre es muy importante salir a la sociedad a hacer alguna actividad. La importancia es enorme. Con una persona puede salvar 10, 11 bebidas porque son muchos los órganos que pueden darse, donarse de una sola persona. Es fundamental, todos los años se hace por el hecho de concientizar. No es que nos olvidemos, sino que a veces, bueno, tomamos otras prioridades. Lo fundamental es tomar conciencia, hablarlo en la casa. Es un tema que a veces nos da un poquito como de resquemor, pero es tenerlo en cuenta por el hecho de que hay que hablarlo en familia, conversarlo, porque en el momento de dar el sí en una donación de órganos, es el familiar quien lo da por lo general y es la aceptación de esa generosidad, de decir, bueno, lo vamos a hacer por solidaridad al otro, por desprenderme de esta situación, pero lo tengo que hacer en donación al otro. Y es una situación en donde también estoy pensando en el prójimo porque son muchas las personas que están esperando en este momento un órgano para continuar su vida. Imagínense que hay personas que se están dializando durante años y dependen de ese órgano para poder cambiar su vida totalmente o necesitan de un tejido, de un pequeño tejido para poder hacer el cambio en su vida. Es fundamental. Es charlarlo en la familia, concientizar. Y es a través de un sí. ¿Quiénes pueden donar? Todos podemos donar. Podemos donar sangre. Aquí en Luque tenemos un banco de donación de sangre. Podemos donar órganos. Podemos donar, o sea, en esta situación, siempre y cuando, obvio, estemos aptos físicamente que eso se hace a través de un estudio, que eso ya lo va a determinar el especialista. En este caso hay una institución, que es el INCUCAI, que es donde yo me comunico, hablo con ellos y ellos van a determinar en qué situación estoy para poder ser donante. Actualmente, ¿cómo se hace para dar el sí? ¿Para firmar la voluntad de ser donante de órganos? El sí lo damos, por lo general, de manera verbal. Como les decía, es un tema para charlarlo en la casa. El sí lo da, por lo general, el familiar. En una situación extrema, en donde la persona no puede emitir su sí de manera personal, lo da, por lo general, el donante. Y en esta situación es algo, como siempre, le vuelvo a repetir, para conversarlo.